Hola hermanos, buenos días. Vamos a meditar un versículo de la Biblia. Hoy vamos a ver 1 Pedro capítulo 2 versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando nace un bebé es muy natural ser sostenido en los brazos de la madre y crecer con la leche materna. De la misma manera, los que han nacido de nuevo deben crecer tomando la leche espiritual, es decir, la palabra de Dios. Como ya sabemos, el alma de una persona ha nacido de nuevo en lo que escucha el Evangelio. Es decir, se da cuenta de que Jesús ha perdonado todos nuestros pecados por la sangre de la cruz y cuando cree la verdad en su corazón. Se puede decir que el alma de una persona que nace de nuevo está en el mismo estado que un bebé recién nacido. Así como un bebé necesita la leche materna de su madre, una persona que ha nacido de nuevo necesita la palabra de Dios para crecer. A veces las personas que pertenecían a otras denominaciones escuchan las palabras del seminario bíblico de nuestra iglesia y reciben la salvación. Yo también he estado yendo a la iglesia desde que era pequeño, pero nunca escuché el verdadero evangelio y solo fui a la iglesia sin haber nacido de nuevo. Más tarde ni siquiera no fui a algunas iglesias. Un día hace muchos años, por surgencia de un hermano, asisté a un seminario bíblico y escuché el verdadero evangelio y fui salvo. Afortunadamente, el día que escuché el evangelio y me di cuenta, puede discernir que la iglesia a la que yo asistía antes no tenía el evangelio. Y me sentí lamentable y desagradable ante la idea de ser engañado por el diablo. Pero cuán agradecido estoy por la gracia de que Dios se apiado de mí, vino a mí a través del evangelio y me salvó. Estoy agradecido con la iglesia que predicó el evangelio y doy gracias al Señor por permitirme conocer a la iglesia verdadera. Muy ocasionalmente veo lo que algunos miembros en nuestra iglesia escuchan sermones de otras denominaciones o leen y hagan referencia a artículos escritos por otras denominaciones publicadas en internet. Cuando veo estos, estoy muy preocupado y tengo ansiedad. De hecho, lo es un acto muy peligroso. Puede caerse su fe. Los bebés recién nacidos necesitan la leche de su madre. Piensan bien, la leche materna solo puede ser producida por madres que han dado a luz a bebé. Las vírgenes que no tienen hijos no pueden producir leche materna. Es una ley de naturaleza, muy natural. Si no has recibido la salvación de las otras denominaciones a las que asististe antes, es natural que no haya palabras como leche materna, es decir, palabras para el crecimiento de la fe. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. La leche espiritual no adulterada está en la iglesia donde me ha entregado la palabra de salvación. Debemos desear las palabras donde está en la iglesia verdadera, porque esas palabras hacen crecer nuestra fe. Si un bebé recién nacido come cualquier cosa, puede ser muy peligroso. Asimismo, los que han nacido de nuevo deben ser más cuidadosos. La leche materna que necesita un bebé proviene únicamente de la madre que dio a luz al bebé. La iglesia es como una madre. En la iglesia donde el verdadero evangelio está vivo, donde el verdadero evangelio está predicado, y donde hay historia que las almas están renacidas continuamente, están las palabras correctas para crecer nuestra fe. Tengamos eso en mente. Hoy es hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.